Trujillo es la capital del Departamento de la Libertad, capital de la Eterna Primavera y es la tercera ciudad más importante del Perú debido a su gran importancia económica y cultural. Cuenta con los valles más productivos del país que le ha permitido desarrollarse económicamente. La industria agropecuaria es la actividad más importante en esta parte del país, destacando en la producción de la caña de azúcar, espárrago y la fábrica de calzados. Es el primer productor de caña de azúcar y segundo en producción de arroz en el país. De su pasado aún conserva restos arqueológicos muy importantes, fue sede de dos importantes culturas, mochica y chimú, sobresaliendo cada uno por la finesa en sus trabajos en oro, plata y cerámica. Del pasado español aún se conserva conventos, casas y casonas coloniales y republicanos. Entre sus principales atractivos se atiene a la Ciudadela de Chanchan, la Plaza Mayor de Trujillo, los restos arqueológicos de las Huacas del Sol y la Luna y casonas, conventos e iglesias coloniales. Trujillo tiene el privilegio de contar con magníficas playas como las delicias Alaberri, Buenos Aires y Huanchaco. Además, la ciudad de Trujillo posee una amplia gama de platos típicos. En esta zona del Perú destacan diferentes variedades de platos hechos a base de pescados y mariscos. Entre sus principales platos se encuentran seco de cabrito con frijoles, pepían de pavo, cecina, frijoles a la trujillana, causa en lapa o leche de pantera, ceviche, pescado a la trujillana. Si usted visita la ciudad, no deje de probar la infaltable chicha de jora para acompañar los platos típicos. O bien usted puede elegir una cerveza local bien heladita, también no se olvide de probar el delicioso quincón y el machacado de bembrillo. Hoy día miércoles 10 de abril estamos reunidos en el campus de la universidad para discutir sobre qué empresa vamos a asesorar. Tenemos algunas propuestas y bueno, ojalá que lleguemos a algún acuerdo. Lo que queremos saber en este momento es qué sector nos conviene para poder asesorar, queremos acordar nuestros horarios porque ambos trabajamos y nos es un poco difícil. También queremos ver a qué empresa o si tenemos algún conocido. Yo creo que tiene que ser una persona que sea nuestro amigo para que nos dé la información necesaria, los datos, las estadísticas, también su horario también, tiene que ser su horario flexible. Claro, que acuerde con nosotros en el que los tres podamos llegar a hacer la entrevista. Es un amigo, es un compañero de universidad, me llevaba algunos siglos con él. Él tiene su empresa, es una microempresa, es una empresa que recién está saliendo al mercado, se está dando a conocer mediante redes sociales. La empresa es una empresa de fabricación y comercialización de prendas de vestir. Es una misma idea trasladada al padre y al hijo. Es una idea innovadora, hay muy pocas empresas en Trujillo que se dedican a eso. Me estás comentando de la empresa de uno de nuestros compañeros, que es una pequeña empresa que está tratando de crecer, de que sus compras por el momento son solo online, ¿eh, Ivalu? Sí, es de la empresa Ivalu. Es una empresa en potencia, yo creo que todas las empresas que tienen que ver con la tecnología cada vez van a ir incrementando más el mercado. Yo creo que es una empresa interesante y este proyecto le va a servir de muy buena asesoría. Bueno, tu idea me parece que es una muy buena idea, ya que nos podrían brindar la facilidad para poder llegar al acuerdo, al asesoramiento, a las entrevistas. Habría más que todo una flexibilidad de horarios. Ya, pues nos pondremos en contacto porque yo estoy segura que sí nos va a poder ayudar y en este caso estamos ya quedándonos con la empresa Ivalu para poder asesorarla. Esa es la empresa, ¿estamos de acuerdo los dos entonces? Sí, la empresa sería la empresa Ivalu. De acuerdo, entonces nos estamos viendo en el siguiente video ya con la entrevista directa hacia uno de los socios que es nuestro compañero. Estamos en la intersección de la calle Nicolás de Pírola con Arequipa, en el distrito de Víctor Larco, donde se encuentra instalada la microempresa Ivalu. Este es el domicilio de uno de los socios. Buenos días, señor Roberto Bracamonte. Nuestro grupo está conformado por Ivón Ventura y Fran Ciccha. Somos el grupo que lo vamos a asesorar semanalmente. Vamos a venir a visitarlo dos veces a la semana. Siendo hoy día jueves, 10 y 38 de la mañana, vamos a empezar con la asesoría de la semana 2 a la empresa Ivalu. Y bueno, para iniciar, cuéntenos un poco cómo surge la idea de la empresa. Me imagino que surge de alguna necesidad, algún emprendimiento que usted quiso realizar. Sí, ante todo, muy buenos días. El que nos habla es Roberto Bracamonte, uno de los dos socios de la empresa Ivalu. Agradecido por venir a visitar la empresa y por dar esta oportunidad de asesoría. Bueno, contestándole su pregunta, ¿de dónde surge esta idea de negocio? Todo, toda idea de negocio surge de la necesidad de querer crecer, de querer salir adelante y de buscar un ingreso más al sueldo que uno tiene, donde tú puedas ser tu propio jefe. Es donde se decidió, con mutuo acuerdo, poder crear esta empresa. Y también queremos que nos comente exactamente algún motivo en el cual lo llevó a formar este negocio. Como le referí, lo que me motivó, uno de ellos realmente fue un sentimiento. Mi hija, tengo una hija que se llama Ivana, su madre se llama Lucero. ¿Y debido a qué usted tomó la decisión de ponerle a su negocio el nombre Ivalu? Claro, por el nombre de ambas, de Ivana y Lucero, se conformó el nombre Ivalu. Y como es una tienda de familia, se decidió irse por ese rubro. Ropa y accesorios para ti y tu familia. No, ahora nosotros, como vemos, diseñamos todo tipo de vestimentas, polos, vestidos, accesorios, como para que pueda utilizarlo tanto la madre como el padre y los hijos. Y sea una vestimenta familiar. Para todas las edades. Para todas las edades, el modelo que ustedes elijan. En la asesoría vamos a hacer unas propuestas para ver si incrementamos la cantidad de proveedores. Y con eso sí se puede satisfacer las necesidades de su demanda. Bien, señor Roberto, siendo las 12.50, el jueves, damos por terminada la asesoría de la semana 2. Aquí le hacemos entrega de un folter, el cual le vamos a entregar semana a semana con todos nuestros resúmenes o alguna propuesta. Como lo hemos hecho el día de hoy, hemos hablado básicamente de lo que es la idea de negocio, sus fortalezas, todo ello. Y esperemos que lo tenga porque todas las semanas así le vamos a ir dando un resumen de lo que podamos aportar a su empresa. Aquí le hacemos una entrega. Gracias, voy a tratar de implementarlo. Gracias por la asesoría, las palabras, el apoyo que están dando. Y voy a basar todo esto en la empresa. Vamos a hacerlo crecer. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. El día de hoy estamos 3 de mayo, las 6 y 17 de la tarde. Vamos a dar inicio a nuestra entrevista con Lucero nuevamente. Para que puedan ver la hora, son 6 y 17. Otra de las estrategias también es, ya vemos que las prendas están dirigidas a padres relativamente jóvenes que tienen sus hijos en una edad universitaria, tal vez jóvenes de 25 a 35 años. Hay una aplicación que es el Instagram, que en estos tiempos el Instagram ha tenido una acogida inmensa en cuanto a los jóvenes. Y vemos que la roja está dirigida a los jóvenes, entonces es una herramienta que podemos utilizar para incrementar la venta. Entonces te vamos a sugerir como estrategia, tal vez crear una página de Instagram donde hagamos algunas promociones, tal vez algunos sorteos en vivo. Claro, con alguna pauta, tal vez, por ejemplo, para que puedas ingresar a los sorteos tienes que compartir, etiquetar a algunos de tus amigos. Claro, para que no solamente sea por Facebook, sino también como ahora, como dices, se utiliza bastante el Instagram, también lo podemos hacer. O en tu Facebook también mantenerlo siempre actualizado con las nuevas prendas que saques. Todo, poniendo constantes anuncios para que no se quede, digamos, como algunas páginas que un día publican, un día publican en la semana. Así que se mantenga actualizado, compartiendo, haciendo sorteos en vivo, todo ello. Claro, como la página es online, hay que sacar el mayor provecho de la tecnología. Todo lo que podemos utilizar de la tecnología para nuestro favor, para hacer de ser conocida la marca, hay que utilizarla. En este caso vamos a utilizar las redes, vamos a utilizar los volantes y también las tarjetas de presentación. Sí, como te había comentado, nosotros con mi compañera habíamos hecho un FODA actual de la empresa y te vamos a mostrar a ver si la cámara puede enfocar acá. Sí, te lo vamos a mostrar en este momento y de acuerdo a esto y a tú, quizás más adelante, como dices, como el FODA va cambiando y vas a tener noción de cómo puede ser el próximo de una semana, en un mes. ¿De acuerdo? A ver, te lo vamos a explicar. Como te decíamos, el FODA es una herramienta de diagnóstico, de diagnóstico actual de la situación de la empresa. Te decía que la fortaleza, vemos que con el conocimiento de que tú nos has dado, con la conversación que hemos tenido, hemos visto que tienes experiencia en ventas, que anteriormente ya habías trabajada en ventas, entonces sabes cómo llegar al cliente, sabes qué palabra utilizar, tienes capacidades de persuasión, de palabra. Entonces, eso vamos a ver que va a ser muy importante en la empresa porque si uno queda empatía con el cliente, el cliente va a volver a comprar, a hacer la compra. Y si uno le cumple al cliente, queda satisfecho, el cliente va a recomendar a la marca y se va a hacer cada vez más conocido. En cuanto a las debilidades, bueno, hemos visto que la debilidad más importante que tenemos es la falta de promoción. Y la falta de promoción vamos a destacar con algunas estrategias que ya te habíamos explicado, tal vez con los volantes, tal vez vamos a hacer redes sociales como el Instagram, vamos a utilizar esa de ahí. En cuanto a las oportunidades, vemos que la mayor oportunidad para utilizar actualmente la tecnología, la tecnología está al alcance de nosotros y no cuesta nada, solo cuesta tener ingenio y un poco de dedicación para, de imaginación para dar, hacer cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, tal vez algunas promociones, tal vez algunos sorteos en vivo, dar a conocer la marca, algunos etiquetar, compartir, la cosa es difundir la marca. En cuanto a las amenazas, vemos que hacer una empresa nueva, la falta de capital es un punto importante, ¿no?, de crecimiento de la empresa. Entonces, vamos a ver en cuanto a esas amenazas, de repente podemos sugerir algunos créditos financieros, claro, no como persona natural, sino como persona jurídica, para que los créditos sean un poco más grandes, con menos tasa de interés y tal vez eso pueda incrementar tu stock y hacer crecer cada vez la marca, ¿no?, que esa es la intención de nuestra asesoría. Bueno, Lucero, ya mi compañera te acaba de explicar, para que sirva el poder, queremos que nos decís brevemente, a ver si te ha quedado claro. Sí, 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 me ha quedado muy claro, sobre todo lo que me ha explicado detalladamente, cuáles son mis fortalezas, mis amenazas, ¿no? Y gracias a ustedes que me están orientando, yo creo que vamos a poder, una empresa va a poder surgir más, ¿no? De acuerdo, entonces vamos por finalizar el día de hoy la entrevista y mañana nuevamente estamos contigo para ya ver lo que es el plan de las estrategias que vamos a emplear. Son las 7 y 56 de la noche y 3 de mayo y se finaliza el día de hoy la entrevista. Convocada a finalizar la asesoría que hacemos la entrega de la hoja de resumen para que lo vayas pintando con todas las hojas que vemos con cada asesoría y para ver el diagnóstico del transcurso del principio hasta el final. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiendas online y bueno, no soy de estoquearme mucho de productos porque siempre salen a la medida del cliente, pero estas son las últimas prendas de pedidos que tengo para entregar, la cual aquí es una chompita de niño talla 4, es de hilo bordado, ¿no? Como ven, el bordado del niño de un leoncito. Esto es uno para niños, también tenemos ruso para adultos, ¿no? Como ven acá, este es el material Fresh Terry, ¿no? Un ruso completo, ¿no? Un ruso completo de polera pantalón. Y también tenemos lo que es los bodys para damas. En realidad hay como 100 modelos diferentes en mi página y estos son algunos. Ah, tienes 100 modelos. Sí, da, en variedades de todo modelo. Entonces hay algunos que son, por ejemplo, hinchas de Alianza, de la U, algunos son, le gusta Goku, este, ¿no? Diferentes personajes, entonces también diseñamos también, ¿no? Lo diseñan y entonces, bueno, estos son unos modelitos. También es un bastacito. Con bastante diseño. Sí, con bastante diseño. Siempre es muy interesante, muy bonito. Y también los buzos para damas, ¿no? Y lo más exclusivo que también pueden solicitarse, este, sus modelos que son igualitos para mamá e hija. O sea, todos los buzos que ven acá, también si me dicen, por ejemplo, quiero una talla M para mí, pero igualito para mi hijita, pero en talla 4, talla 8. Ah, tú lo confeccionas. Sí, igual. Manda en talla. Manda en talla. Manda en talla. Manda en talla. Y sale, pues, ¿no? Para todos los clientes. Bueno, eso es todo el día de hoy. Muchas gracias. Y buenas tardes, este, estamos el día, sábado 4, son las 2, las 6 y... 6 y 2 de la tarde, exactamente. Son las 6 de la tarde, y vamos a ver el inicio de la asesoría, ¿no? En la asesoría interior, Lucero, te comentábamos que vamos a hacer algunas estrategias para difundir la marca. Este, ya hemos mandado a hacer las cartitas de presentación, hemos hecho la página de Instagram, estamos compartiendo con algunos compañeros para que también lo compartan en sus redes con sus amigos, para que sea conocida la marca, para poder también utilizar la aplicación de Instagram. Y también, este, hemos... Hemos mandado a hacer lo que es un banner publicitario para el día de la Expo Mipe, y esas mismas tarjetas también que las hemos mandado a hacer, las tarjetas de presentación, se van a entregar ese día, a todo el público que llegue de la universidad, vamos, ahí vamos a poner tu página para que puedan visitarla, ofrecer descuentos, vales, promoción para ese día, y que te puedas hacer más conocida también. Gracias, este, encantada, yo voy a asistir, y voy a ver, este, qué premios también, este, o qué sorteo puedo hacer de lo que te sería, ¿no? Claro, nosotros podemos seguir dando ideas para ver cómo lo vamos a organizar todo, desde el momento que inicia, todo, para que todo salga bien. Sí, la cosa es dar a conocer la marca, y en el día de la Expo Mipe, que es el día de la Expo Mipe. Claro, esas tarjetas, tú las puedes presentar a tus clientes, como te decían anteriormente también. En la Expo Mipe va a haber bastante gente, va a haber, este, público de todas las facultades, y es una gran oportunidad para hacer conocer la marca. Bueno, ya son exactamente las 8 y 8 de la noche, el día de hoy es sábado, y vamos a dar por finalizada la entrevista, ya acá hemos anotado los puntos principales, nuestras estrategias que te hemos mencionado, para que podamos llevar a cabo ya a partir de ahora. Hacemos la entrega de igual manera como las veces anteriores. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos el 10 de mayo para hacer escondida la marca Ivalut en la Expo Mipe. Muchas gracias, yo iba a llevar las preguntas. Ahí nosotros ya vamos a estar preparados, te vamos a indicar cómo hacerlo, para desde el momento que llegue, todo eso. Si, todo va a ser bien. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias.